y el director de la revista Etcétera, Marco Levario. Una vez más, la encargada de la sección ¿Quiénes tienen las mentiras? Elizabeth García Vilchis expuso en la conferencia mañanera al director de Etcétera, Marco Levario Turcot a quien acusó de ser parte de una campaña de desprestigio en contra del ejército y en contra de la militarización. Con una fotografía sacada de contexto Reforma y periodistas arman campaña contra las Fuerzas Armadas La fotografía en cuestión está sacada de contexto ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del ejército mexicano que se trató de una estrategia de desinformación Vean nada más los tuits que distorsionan el uso de la foto Un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas ¿Intimidación? Pero por supuesto Elizabeth García Vilchis exhibió capturas de pantalla de los tuits de muchas personas que se oponen a la militarización y que critican asiduamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo sabemos muy bien los exhibe en la mañanera como una manera de decirles los estamos viendo sabemos quiénes son y estamos atentos a lo que publican y eso es amenaza desde el poder Se sumaron a esta mentira Risco, conductor de noticias del financiero Bloomberg con retweet por supuesto de Denise Dresser el periodista Jorge Alejandro Medellín de La Silla Rota el economista Jorge Suárez el medio digital Literal México y el director de la revista Etcétera Marco Levario En respuesta Marco Levario Turcot respondió por medio de su cuenta de Twitter lo siguiente Elizabeth García Vilchis Otra vez tuvo usted la gentileza de mencionarme Ahora dice que soy parte de una campaña contra la militarización Cierto La campaña la impulsan millones de ciudadanos que defendemos la democracia Posdata Ha mejorado su lectura Le felicito Con ironía Marco Levario agregó Por cierto, señora Vilchis le pido un favor Los miércoles duermo hasta las 2 o 3 de la mañana porque estoy escribiendo mi décimo libro Es un diccionario y por ello quisiera que sus informes fueran entre las 9.30 y las 10 de la mañana De esa manera le podré responder con puntualidad Saludos 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 Saludos